... Muy bien, ahí vimos la sentencia. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Por este lado tengo a Félix Klaus, que es fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. Y bueno, hoy está acá también para hablar porque él es uno de los firmantes de la solicitada en respuesta al comunicado de la Corporación Judicial donde se quejaban de supuestas presiones de parte del gobierno. Gracias por estar acá, Klaus. Y por este lado tenemos a Jorge Alperín, que es escritor, periodista, ha integrado las redacciones de casi todos los diarios de este país, ha publicado muchísimos libros, conversaciones con Saramago, con Ramonetti, gente de ese calibre, Chomsky. Y bueno, hoy lo podemos escuchar en Radio América todas las mañanas de 9 a 12 junto con Luisa Balmaya, haciendo ¿Qué pretende usted de mí? Así que ahí lo tenemos a Jorge. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, no sé, no conocemos, obviamente vimos esto. Es lo único, que sabemos lo que acabamos de ver. ¿Absueltos todos? Absueltos. La verdad que provoca, nos quedamos con ganas de escuchar a Susana Trimarco, que incluso en ese momento, mientras todo estallaba a su alrededor, mantenía la templanza. Pero me imagino que debe ser un momento muy difícil. Gracias a esta mujer, en realidad, hace más de 10 años que la sociedad argentina conoció un delito, que existía desde hacía mucho tiempo, pero se mantenía invisible. Que los argentinos hoy sepamos que existe la trata de personas, en gran parte se debe a la lucha de esta mujer, que el domingo recibió el premio a los derechos humanos a Susana Villaflor. Realmente la sentencia sorprendente. Esperemos a tener un poco más de noticias y a saber qué piensa la mamá de Marita Verón. Sí, se salvaron muchísimas vidas, gracias a Susana Trimarco. Y bueno, sería lamentable que no tenga ella la justicia. Sorprendente lo que acaba de pasar. Bueno, vamos a primero de nuestros informes. 6, 7, 8 en nuestras cámaras, en la multitudinaria fiesta del domingo pasado. Ahí lo vemos. La fiesta del amor y la alegría. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber. Quizá otra boca roja encontraré, para poder ver más estrellas. ¿Nació hace poquito? 30 días, el 6 de noviembre. 30 días de vida, ya está en la Plaza de Mayo. Exacto, sí, sí. Es un día de festejo, un día para reunirse. Nosotros tenemos 50 y pico de años, nunca creímos que íbamos a ver esto. Y realmente verlo es algo maravilloso. ¿Armaste el picnic nacional y popular en la calle? Desde la mañana que estamos vamos a la plaza, vamos a la plaza. La verdad que... Están contentos los chicos. Están contentos los chicos. 6, 7, 8, atabar. Hace dos años y un tiempito, cuando murió Néstor Kirchner, mi hijo se puso muy mal y me dijo, mirá papá, murió Néstor Kirchner, ¿no vamos a ir a la plaza? Y yo le dije, ¿vos querés ir? Sí, sí, yo quiero irle. ¿Y por qué querés irle? Y porque este señor se murió por el país, trabajando por el país. Tataje de Néstor. El amor derrota al odio. El amor derrota al odio. ¿Cómo te hiciste ese tatuaje? Dos meses después que murió Néstor. Peleando con mi señora, porque no quería saber nada, pero... Los hijos, por ahí, no le enseñan a los padres. Pero a veces los padres aprenden de los hijos. Venimos contentos, veo el pueblo contento. Con el cochecito, con el bebé chiquito. Con el bebé chiquito, sí. Yo soy mayor que ella y me acuerdo de 2001, esto era otra cosa. Nada que ver con lo que se ve ahora. ¿Qué te cambió a vos en tu vida en estos últimos años? Sí, a mí me cambió un montón. Pude terminar mis estudios, me pude tener mi propia empresa. Así que me fue bien y estoy contento. ¿Estás contenta? Feliz. ¿Por qué tanta felicidad? ¿Por qué tanta felicidad? Porque está el pueblo en la calle. Yo veo el pueblo ahora. Me encanta, me gusta todo, esto es una fiesta. Hoy bailaré descansar a mi alma al amanecer Sin preocuparme en dónde caer Sin preguntarme cuándo y por qué La vida a veces me lastima Yo me recibí en el 93 de ingeniero aeronáutico Y trabajaba de matricero, qué más querés que te diga No existían aerolíneas Y tuve que laburar en ventas en una multinacional Y bueno, en estos últimos 7 años me independicé Compré un torno y estoy produciendo ¿Qué te puedo decir? Yo no voté a Néstor en la primera vuelta No lo voté Pensaba que se venía Menem No sabía que iba a pasar Y en el 2006 me fui de la multinacional Y comencé, puse un negocio por mi cuenta Compré un torno control numérico Y ahora voy a comprar el segundo Españoles, en este acto del día de la democracia Y los derechos humanos ¿Cómo es la situación en España Con esta crisis tan grande que se está viviendo? Sí, en España es una crisis tremenda El gobierno tomó por la vía neoliberal Y en vez de rescatar a las personas O ayudar a la gente A las clases trabajadoras A las clases de medio para abajo Tomó por el camino de ayudar a los bancos Todo es recortar los derechos adquiridos Como en sanidad, en educación Solo con el único objetivo De recaudar euros para ayudar a los bancos Yo voy a cumplir 80 años Nunca creí ver esto Ni lo de Argentina Ni lo que está pasando en Sudamérica Ni lo que está pasando en todo el mundo La verdad que nos estamos sorprendiendo gratamente De que por fin Después de tantos años De que como que en Europa No se miraba para América América, Latinoamérica Tenga que ser la que nos enseña a nosotros Que otra construcción del mundo es posible Eso de un mundo mejor es posible Ya lo estamos viviendo ¡Está contenta la señora! ¡Bárbaro, viejo! ¿Cuándo viste tanta gente así? ¡Estás como loca! ¿Qué más crees? 29 años democracia ¿Sabés cuántos años tengo? 76 Me banqué todos los hijos de puta No me voy a morir ni de viejo Ni de cáncer Voy a cumplir 80 Pero que no la toquen a Cristina Porque voy a morir peleando Hoy bailaré Hoy bailaré Sin mi presente Y sin pasado también Sin bienvenida Sin adiós Es sincero Alguien que a cuatro vientos Diga por qué Atraigo sueños solitarios ¿Qué pasó en los últimos años que merece que tanta gente esté hoy en la Plaza de Mayo? Somos libres, tenemos justicia por los derechos humanos sobre todo Yo tengo un hermano desaparecido y es fundamental No queremos que se olvide la lucha que hubo en España en su día Y los 40 años de dictadura franquista que tuvimos que aguantar después Parece importante que los derechos humanos Que a día de hoy se defiendan más en Argentina Cuestiones de derechos humanos que en España Lo que no entienden es que hay un equilibrio perfecto entre la libertad y la igualdad, flaco Hay un equilibrio entre la libertad y la igualdad No es la libertad para que el poderoso nos pise la cabeza Hay un equilibrio entre la libertad y la igualdad Eso es la de verdad democracia Si hay pibes que no pueden morfar Desaparece la libertad de los que no pueden morfar Para nosotros es importantísimo esto Es importantísimo estar acá Y bueno, creo que el hecho de estar en la calle Es demostrar que estamos apoyando Y que está bueno que esté toda esta gente acá Estoy re contento, muy feliz Uruguayo, ¿qué te pasó a vos? A mí me cambió la vida políticamente, ¿no? Antes yo no quería nada Desde que está en ellos me inspiró la política Desde que la gente está en la calle, ¿no? El tema es ese, ¿no? Es estar en la calle y reclamar Y bueno, y besar a veces las trabas que tienen algunas instituciones Que todavía quieren seguir en el pasado, ¿no? ¿Cómo están los chicos? ¿Están contentos? ¡Bien! ¿Cómo estabas vos en el 2001 y cómo estás ahora? Estaba con un trabajo pobre, era... No sé cómo te publicar Iba a limonear porque no había otra cosa ¿Qué hacías concretamente? Yo laboraba electricista, cobraba 20 pesos por día Era encargado de la obra Y ahora estoy en una situación que estoy trabajando en un hospital Y estoy... es otra situación en mi vida La gente empezó a sentir dignidad Es decir, un montón de derechos y de conquistas Que se habían perdido y se habían recuperado Yo creo que él también lo sintió así Aunque no, por ahí no explícitamente Él no lo podía expresar, pero sí sentir ¡Ey! ¡Fuerza, Cristina! ¡Vamos! ¡Ces, 7, 8! 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 Por este mundo de sol y sombras Hasta que se conviertan en polvo mis pies Por este mundo de sol y sombras A ver, Jorge Alperín, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste? No estuve, llegaba después de un viaje de varias horas Así que lo que te puedo decir es los apuntes que tomé De lo que me contaron los amigos, colegas que estuvieron allá Primer apunte, en el país de la supuesta dictadura acá En el término de un mes, entre el caserolazo y el acto del domingo Un millón de personas fueron a la Plaza de Mayo Es el uso pleno del espacio público, libertad absoluta Digo porque hay colegas que yo incluso reconozco su gran coraje cívico Como Robert Cox, pero que medio influenciados por ciertas campañas Terminan preocupados por la libertad de expresión Bueno, más libertad de expresión que esto de ver en un mes Sin contar el paro con Piquete y demás Primer dato fundamental Segundo, no fue una respuesta al caserolazo, creo que quedó claro Fue un acto relajado, festivo La gente me cuenta que el clima era muy agrave Casi del clima del Bicentenario, ¿no es cierto? Después hay políticos que dijeron Fue un acto sectario del kirchnerismo Esos políticos, muchos de ellos Fueron a ver qué pasaba con el pueblo Digamos, en el caserolazo Y ellos que no son sectarios Supuestamente no fueron a ver qué pasaba con el pueblo Que estaba el domingo en ese acto Es decir, y por último La mirada de algunos grandes medios opositores Diciendo que el gobierno desempolvó el aparato K Para llevar a la gente La vieja historia del odio a la política Donde un tipo que fue en coche Es un ciudadano de mayor jerarquía Que el tipo que fue en un micro Un tipo que no tiene compromiso político Es superior como ciudadano Supuestamente al que lo tiene Y ven, en fin Y el tipo que llegó por las redes sociales a un acto Es superior que aquel que fue encuadrado con una agrupación Si la idea es que el compromiso político Y las agrupaciones indican gente descerebrada Inferior en calidad ciudadana A aquellos otros que van espontáneamente Me parece que son observaciones Que te llaman la atención Por cómo se maneja lo que pasa en uno y en otro acto Es increíble que esa lógica Nos esté todo el tiempo Estemos metidos Respondiendo en esa lógica permanentemente Claro, claro Del hombre que si vas en un micro no vale Que si eso es política no sirve Claro, además si una de las cosas que más se celebran En esta vuelta de la democracia Casi 30 años Es justamente la repolitización Es decir, la recuperación de la política Del valor de la política Y desde algunos lugares se nos dice Aquellos que están politizados Que van con una agrupación Que tienen vínculos políticos Son descerebrados Sí, bueno El kirchnerismo existe Porque parece también Desde el Como decía Alperín Desde algunos periodistas Que parece que fue un enteleque Algo que inventa El gobierno O el poder ejecutivo Que es como un relato Como si no existieran Estas cientos de miles de personas Que son el apoyo al kirchnerismo Yo creo que El avance más impresionante de este tiempo O uno de los avances más impresionantes Es que lo natural Sea que la gente esté politizada Y que lo antinatural Sea la apología Del espontaneísmo De la suma de individuos Que no constituyan Ningún tipo de sujeto político Hace 15 años atrás La antipolítica se había impuesto No era un discurso hegemónico Era el discurso único Cuando hoy aparece La sospecha Sobre los pibes del secundario Que hacen política O aparece la sospecha Con los que concurren En una marcha Organizados y encuadrados Esa sospecha Es un discurso anacrónico A nosotros nos suena próximo Porque hace poco tiempo Para nuestro ciclo vital Que escuchábamos esto Y somos personas interesadas Para la política Pero en el hoy Esto no tiene Ninguna Ningún asidero Y los chicos Que tienen 15 años Lo tienen totalmente incorporado Militen o no militen Yo coincido con Coincido con Jorge Además me parece que Se ha hecho Todo el tiempo Una apología Del espontaneísmo Y una Pero que no es inocente La apología Del espontaneísmo Y de la desorganización Y de la soledad O del núcleo familiar Que es el repliegue Hacia lo íntimo Y el abandono De la política Es un discurso intencionado Y en este sentido Ir encuadrado Participar de una organización Identificarse de todas las formas Que uno quiera Y si no tiene los recursos propios Para llegar Que lo lleven Es la construcción De un sujeto político Mal que le pese a Tony Negri Las multitudes Con honra y reivindicación Por persona No son un sujeto político Son multitudes Pueden transformarse En un sujeto político Pero no lo son De por sí Y además Un dato Me gustó ver La bandera tricolor De la república En esa manifestación Creo que era Una pieza del rompecabezas De la lucha popular argentina Que estaba faltando Me parece que hay Un hilo conductor Entre las víctimas Del franquismo Y todas las víctimas De todas las tiranías argentinas Y no es casual Que aparezca ahora No es casual Porque la Argentina Recogió las demandas De las víctimas Del franquismo Y este país Está tratando De llevar adelante Una investigación Con todas las limitaciones Algunas que puso la corte A la jueza Servini de Cubría Para trasladarse A recibir testimonios En España Otras que pone Es lógico Aunque no justo El reino de España Para facilitar Para facilitar La tarea Y tampoco me parece Que sea azaroso Que Argentina Este en este momento En condiciones jurídicas Pero también En condiciones políticas Y de autoridad histórica Para asumir El juzgamiento De los crímenes cometidos En un país europeo Todo esto Me parece Que plantea Un escenario Del presente Que no tiene Absolutamente Ningún punto De vinculación Con ese escenario Apocalíptico Que todo el tiempo Nos están tratando De presentar Sí, a mí me llamaba La atención La composición Que podríamos Como decía un poco Jorge Hubo miles y miles De sobre todo Jóvenes encuadrados Que tienen una organización Que tienen conducción Eso marca Además de la organización Tener conducción También marca Una diferencia De fase Este Y empodera Mucho más Pero por otro lado También me llamaba Mucho la atención Las familias Porque creo Que es un nuevo Tipo de familia El que aparece En estas marchas Me parece Que esos chicos Ya están Mamando Otro tipo De democracia Que los chicos Que Fueron chicos En los 90 Y por otro lado Los últimos Que me llaman la atención Porque se emparentan Un poco conmigo Son esos que dicen Yo tengo 50 y pico Y nunca pensé Que iba a vivir esto Y es verdad Digamos Los que tenemos Más o menos Mi edad Un poco más Nos habíamos despedido De la política En una En principio De la política Nunca nos despedimos Pero sí De una dimensión Épica De la política Que con la democracia Y con la política Se pudieran cambiar De verdad Que hubiera Cambios estructurales En serio Y me parece que Eso es para festejar Claro que sí Vamos a cambiar de tema Vamos a un informe Que tiene que ver Con este momento O fallas No es este momento ¿Qué le está pasando ¿Qué le está pasando Al Poder Judicial En Argentina? ¿Qué pasa? A ver La falta de justicia En la Argentina Carrió reconoció Que de las carreras Fue invitado Por Clarín A Miami La ley de medios Fue votada Hace ya más de Tres años Por el Congreso Por abrumadora mayoría Ya que no solo El kirchnerismo La apoyó Sin embargo Sucesivas medidas Cautelares Que contradicen A una corte Quizás Y Morata Demuestran que Clarín Es lo contrario Al más débil Siempre se nos exige A nosotros Los políticos Comportamientos Y conductas Que deben tener Decoro Ciudadano Decoro Democrático Nosotros también Exigimos A todos los poderes Del Estado La misma conducta Y comportamiento De decoro Republicano Independencia Y respeto A la voluntad Popular A la voluntad Del Parlamento Porque Si no se tiene Respeto A la voluntad Del Parlamento Donde está Representada La esencia De la democracia Si no se Respeta Las leyes Que legalmente Emanan De allí De qué Democracia Estamos hablando Yo quiero Una democracia Plena y profunda Comprometida Sin privilegios El otro día Cuando veía La película De él Y hablaba De que Primero Tenían los Fierros Los fierros De los tanques De las fuerzas armadas Y cuando Esto se Acabó Tenían los fierros Mediáticos Yo Me voy a Permitir Agregar Que cuando Algunos Le fallan Los fierros Mediáticos Intentan Construir Fierros Judiciales Para poder Tumpar O voltear Gobierno Sé que hay Alguien Que anda Diciendo Por ahí Que con Cuatro Fallos Se cae El gobierno ¿Cómo No vamos A esperar Nosotros Unos días O unos meses Si ellas Esperaron Por sus hijos Años En demanda De justicia Memoria Y verdad Ellas Son el ejemplo La contundente Solicitada De hoy Desmienta El totalitarismo De Clarín Ustedes saben Que la semana Pasada Un documento Que tuvo Enorma Reprecusión De parte De varios Estamentos De la justicia Sobre la situación De la justicia Y del poder Político La Argentina Y la relación Entre ambos Poderes Hoy hay otra Se publica En página 12 Dice Los jueces Fiscales Defensores Públicos Y funcionarios Que suscribimos Este documento Como parte Integrante Del poder Judicial Manifestamos A los magistrados Funcionarios Y empleados Judiciales De todo el país De la opinión Pública En general Que muchos De los firmantes De este documento Integramos A algunas De las organizaciones Mencionadas Pero no nos sentimos Representados Por el contenido Del comunicado Es el comunicado Que se conoció Hoy Todo el poder Judicial Todo el poder Judicial Opinó De la misma Manera Para que la gente Lo entienda Son todos los jueces A lo largo Y a lo ancho Del país Todos Sin excepción Donde se habla De la preocupación Por las recusaciones Por las presiones Este duro Comunicado De todo el poder Judicial Manifestamos A los magistrados Funcionarios Y empleados Judiciales De todo el país De la opinión Pública En general No nos sentimos Representados Por el contenido Del comunicado Primero Adherir Al texto Porque Me parece que Sintetiza De un modo Muy equilibrado Y muy claro Para todos Una sensación Que nos atraviesa Evidentemente A muchos Todo el poder Judicial Opinó De la misma Manera Sobre un dato Que tiende A confundir A la comunidad Y es Que tiene que ser Independiente Del sistema Judicial Mucho se dice Que el poder Judicial Debe ser Especialmente Sensible Hacia los más Vulnerables Y también Debe ser Ser realmente Independiente Para soportar Todas las presiones Del resto De los poderes Del Estado Pero poco y nada Se dice acerca De la ideología De los jueces De las adhesiones Voluntarias De los jueces Respecto de otros Poderes fácticos Concretamente Los grupos Concentrados Económicos Una Permeabilidad O una afinidad Hacia los Hacia los planteos Del Poder económico Concentrado Y demandemos También Mayor Profundización En la democratización De los tres Poderes Del Estado Es necesario Que la independencia Sea No solo Del poder político Sino también Del poder económico De las corporaciones La realidad De las carreras Lo que pasa Es que ahí Hay un pequeño Error En el contexto De esto Que ahí Hay un pequeño Error En el contexto De esto Que el gobierno Se prende De una manera Absolutamente Injusta Y arbitraria Pero son Pero son un contraejemplo Extraordinario Hablábamos De la falta De justicia En Argentina Y recordemos Ya que los medios Dominantes Te lo ocultan Que el viaje De De las carreras Fue pagado Por Clarín El grupo Al que el juez Le extendió La cautelar Lo que se dice Un viaje All inclusive Francisco de las carreras Que es este juez Que fue invitado A un congreso En Miami En un hotel Cinco estrellas El grupo Calarín Pidió la prueba De la cautelar No hay 7D La justicia Prorrogó La cautelar No se puede decir Nada Tampoco de Francisco De las carreras Lo que pasa Es que ahí Hay un pequeño Error En el contexto De esto Un juez Que ha sido invitado Que aceptó Esa invitación Insista En declararse Competente Y dicte Una cautelar Que sigue suspendiendo Una ley Del congreso De la nación Es realmente Intolerable Finalizando con Freud Un acto fallido Puede ser casual Pero La yarrisueña Seguirilla Es elocuente ¿No? Hace dos semanas ¿Cómo sabe el gobierno Que este juez Va a favorecer O no a Clarín? O El gobierno Sabe que Algunos jueces Favorecen a Clarín Porque los Que saben Que favorecen Al gobierno Algunos jueces Favorecen a Clarín Porque los Al Que saben Que favorecen Al gobierno Hace una semana Lo que dice El grupo Clarín Es lo contrario Lo que dice El grupo Clarín Es que la corte Reconoció En el fallo De ayer Que se está viviendo Una situación Una situación de justicia Que se está viviendo Una situación de justicia Y que esta situación De justicia Perdón De injusticia Hace unos días ¿Qué quiere el gobierno Entonces? Que para nada Los jueces De la Cámara Civil Y Comercial No intervengan En la causa Clarín Y que por supuesto No haya fallo Antes del 7D Antes del próximo Gobierno Antes del próximo Gobierno Del próximo Gobierno Futbolísticamente hablando Es llevar la pelota Al córner Buscar el FAU Para que cambien Los tiempos políticos Y no se aplique La ley de medios Y que por supuesto No haya fallo Antes del 7D Antes del próximo Gobierno Y hace dos días ¿Por qué el gobierno Está tan obsesionado Con los medios? Porque el gobierno Piensa Y Cristina Particularmente piensa Que los medios Tienen un poder De influencia Sobre la sociedad Que yo creo Que es mucho menor De lo que ella dice Que los medios Tienen un poder De influencia Sobre la sociedad Que yo creo Que es mucho menor De lo que ella dice Estoy perdido En Miami Bajo el terrible Cielo del Caribe Que algunos jueces Favorecen la Clarín Porque los Algunos jueces Favorecen la Clarín Porque los Soy como una sombra De mí mismo Celebrando la caída Del imperio No se puede decir nada Tampoco de Francisco De las Carreras Lo que pasa Es que ahí hay Un pequeño Error en el contexto De esto Que ahí hay Un pequeño Error en el contexto De esto Un lugar Donde acampar En este infierno Bien A ver Fiscal Krauss Contame Como Un poco Digamos Hoy firmaste Esta solicitada Junto con Un montón De 200 200 personas Del Poder Judicial En respuesta A aquel documento Contanos un poco Qué pensaste Sobre el primer documento De los otros clubes De jueces Los otros clubes De jueces Y las otras instituciones Que se Se protegen Bajo el paraguas De la corte Lo primero que me sorprendió Es que la corte Que ya se había transformada Con su sitio Su agencia de noticias Digamos Su sitio web El CIG El Centro de Información Judicial Se había transformado En un órgano De propalación De la actividad Antiquirnerista Digamos Antigubernamental De la asociación De magistrados Para hablar Sin eufemismos Lo cual Era ruidoso De por sí Porque Si es un poco Irregular O curioso Que una gremial De jueces Una asociación Profesional Se transforme Claramente En una agrupación Militante Antigubernamental Más curioso Era que El alojamiento Digamos De sus comunicados Esté en un portal Institucional Bueno A mí me llamó Mucho la atención Que esta comunicación Estuviera alojada En el sitio Más preponderante Digamos Como si fuera La noticia principal Del Centro de Información Judicial Luego Me llamó Mucho la atención El tono De ese comunicado ¿Cuál era el tono? El tono era Usaba la palabra Exhortar Por ejemplo La verdad Que los magistrados Una agrupación De magistrados No puede exhortar A nadie A hacer nada Salvo en una causa Cuando resuelve Un juez En una causa Cuando resuelve Una situación Que lo habilite A exhortar A alguna de las partes Que perdió en el litigio A hacer una cosa Los jueces No pueden exhortar A nadie A hacer nada Que cuando salen Del ejercicio De la magistratura Recuerden Que son una asociación Profesional Que no tienen Ninguna autoridad Para exhortar A nadie A nada Bueno Lo estaban haciendo Y además Lo estaban haciendo Desde el portal Institucional De la corte Lo cual era Curioso Lo otro Es este lenguaje Episcopal Que utilizaban Con una enorme Cantidad de generalidades Que como toda generalidad Incluye lo que se da Por supuesto Lo que se da Por supuesto Es lo que El destinatario De ese mensaje Tiene que entender Que ya está aprobado Por ejemplo Que los jueces Están siendo hostigados Sobre ese presupuesto En ese mensaje No se identificaba Ninguna De los hostigamientos Concretos No se identificaban Las personas hostigadas Esto es Todo el mundo Hablaba de los fantasmas Pero nadie decía Que lo había visto Por fin La cosa ridícula Del pedido De espacios En los medios De comunicación Y especialmente En los oficiales Para que los jueces Refuten políticamente Refuten políticamente Las críticas Que reciben La verdad es que Yo diría varias cosas Cuando se habla De miedo Y de depresión Sobre los jueces Estamos hablando De una situación mítica Nadie Yo no tengo recuerdo En los muchos años Que tengo En el Poder Judicial De que algún caso De presión Sobre los jueces No haya sido Identificado Y haya sido Denunciado Y la verdad Que no han sido Muchos Ahora Lo que existe Sí Es afinidades Encuadramientos Ideologías De los jueces Que pueden tener Mayor aproximación A una u otra parte En un litigio Por las razones Que fueran Por intereses Por identidad cultural Por pertenencia social Por lo que fuere Por lo que fuere Alguna vez Este Uno de los firmantes El doctor Brussone Y otro gran Gran académico El doctor Alberto Binder Escribieron Algunos artículos Sobre esto Y decían Nadie se confunda Los jueces No son presionados Los jueces Hacen esto Lo hacen con gusto Y el lobby Sobre los jueces No lo hacen Los enemigos El lobby Sobre los jueces Lo hacen los amigos Entonces El panorama Este panorama Por todos conocidos De lo que sucede De lo que sucede En la justicia Puesto en la primera Plana de la comunicación De la corte Creo que fue lo que Disparó A muchos de nosotros Que firmamos esta comunicación Que no nos conocemos Entre nosotros Algunos no sabemos Quién es el otro Pero que tras un De un estado de malestar Muy grande A hacer esta comunicación Feliz No son todos Entonces No me queda claro El todos No son todos No son todos No, yo creo que además Nosotros además Asumimos Algunos tenemos Una voz más pública Hasta por una cuestión De estilos personales Pero Muchas personas Han decidido Tener una voz pública Esto no es Del estilo De los magistrados Hacer una solicitada Y confrontar Con Digámoslo claramente Confrontar Con la máxima jerarquía Del poder judicial Que se ha transformado En el vocero De este sector De la justicia Pero la verdad Es que hay Hay un creyendo Que ha transformado Esto en una escena Verdaderamente Obscena Pensemos Este Pequeño error De contexto De 15 días En Miami En el hotel 5 estrés Es un pequeño error De contexto Donde la pasaron Fenómeno Y entonces Permíteme Permítanme ustedes Hacer Esta representación Un juez Recibe una invitación Para un seminario En Miami No en la Universidad De Lomas No en La Plata Le dicen Venga con 15 días Con todo pago Y se va a alojar En un lugar Hermoso como este La va a pasar bárbaro Vamos a hablar En una organización Que se dedica A los temas De libertad de expresión Y usted no se hace Ninguna pregunta Quien le está pagando Por qué lo está haciendo Quien es el filántropo Que se preocupa Por el bienestar De los jueces argentinos Bueno imaginemos Que sea un imbécil De tal tamaño No digo que no los haya En el Poder Judicial El que haya sido Convocado A pasarla también Sin ningún interés Regresa Averigua Quienes son los que Digamos Que vinculación tiene Con alguna otra empresa Quien financia A esta ONG Que personas concretas Integran esta U otra organización Si hay el hijo De alguno de los amigos De la gremial de abogados Trabajando En esta En esta ONG Obtiene la respuesta Dice Pero que distraído Estuve Viene Ese grupo económico Que aporta Para esa ONG Y es parte En un litigio Espantado De que se dure Se dude De su honorabilidad Se excusa El juez No se excusó El juez Bueno Viene la contraparte Y lo recusa Porque dice Mire usted Escúcheme Ese pequeño error De contexto En el que la pasó Fenómeno en Miami Durante estos 15 días Sospecho que usted Tiene alguna relación Algún sentimiento Abrica algún sentimiento De gratitud Hacia esta gente No, no De ninguna manera Dicen estos jueces Con una cara Con cataforesis Dicen No, no Bueno Va a otros jueces Que tienen que resolver Esa recusación Dice No, está bien La verdad es que No hay ningún motivo Para sospechar Que haya algún punto De vinculación Entre una y otra Organización Cuando esto fue Reconocido No podemos dudar De la imparcialidad De estos jueces Ya el tema Va cobrando Va escalonando En gravedad Para coronar Esta situación Apareció un día En comunicado De la corte Donde dice Que todo este panorama Obsceno De promiscuidad Es presión Hacia los jueces Esto es simplemente Una situación De auto victimizarse Para correr El eje De la discusión Para hacer un desplazamiento Sobre el debate Un desplazamiento Discursivo Discutir de otra cosa Aquello de que Cuando no se puede cambiar La realidad Mejor cambiamos De conversación La auto victimizarse Es una estrategia Muy reconocida Como para ponerse En el lugar distinto Al que uno juega En la historia ¿No? Crouse Ahí digamos Tenemos claro Bueno Es como un caso De digamos Corruptera No sé Diría yo Por ponerle algo Los denunciantes Los llaman dádivas Los denunciantes Ah bueno Están denunciados Por dádivas Ahora La presidenta Habló de democratizar El poder judicial Y a qué se refiere Con eso Eso es otro tema No es otro tema Es el mismo tema Es este Y es otro tema Y tiene que ver Con cuál es la matriz Del poder judicial La matriz Del poder judicial Es la matriz De un poder judicial Que se fue conformando A lo largo de un siglo Donde la democracia Fueron episodios Esporádicos Y menguados Frente a dictaduras Totalitarias Estos que tuvieron Todo el poder En el mayor lapso Bueno Cuando llegaban Las dictaduras Arrasaban con los poderes judiciales Y instalaban sus cuadros Cuando llegaban Las democracias A veces Hacían una tibia renovación Ergo La matriz Del poder judicial En la República Argentina Es la matriz De la dictadura Que ha sucedido En los últimos 25 años Ha habido Una renovación Paulatina Una renovación Vegetativa Lenta Porque los jueces Y los fiscales Duramos en nuestros cargos Hasta que nos morimos O nos jubilamos O sea Vitalicios La expectativa de vida aumentó Así que Y los sueldos son buenos Así que nadie se va Y por otro lado También El sistema de concurso Que instaló La reforma constitucional De 94 Y que se lamentó Algunos años después Que permitió El ingreso De algunos cuadros Digamos Con mayores aptitudes técnicas Y con proveniencias Sociales Digamos Con lugares de pertenencia Distinto Esto ha generado Alguna Alguna renovación En la justicia federal Y en las provincias Bueno Eso se puede ver En el comunicado En el comunicado De hoy Pero lo que no ha habido Son políticas activas De democratización Del poder judicial Pero digamos Democratizarlo ¿Es meter gente Con sentido democrático O hay una cuestión Estructural Que hay que cambiar? Es todo junto Es seleccionar los cuadros De un modo De un modo adecuado En cuanto a su Pertenencia En su pertenencia Democrática Pensar Qué hacer Con los cuadros Que vienen de antes Y que todavía Y que perviven Dentro del poder judicial Busquemos En estos En estos fallos Cambiar los procedimientos Transparentar Lo que sucede Lo que sucede Dentro de la justicia Correr las pesadas cortinas Donde las cosas Se cocinan En voz baja Esta fase En la que estamos Es una fase De enorme desasosiego Cuando uno ve el escenario Es un escenario Digamos No precisamente Edificante Sin embargo Tiene una gran ventaja Esto está sucediendo A la luz del día No está sucediendo En la opacidad Del palacio Con los procedimientos Cerrados Invisibles Amparados Por las infinitas Mañas Y la Cerrazón del lenguaje El anonimato De los jueces Y el desinterés De la población Me parece que Es una situación Que ojalá Se transforme En una bisagra Para dar un salto Cualitativo En un poder judicial Que me parece Que ha tocado Ha tocado Ha tocado fondo En el paradigma En el que actualmente estamos Estaba pensando Escuchándolo a Félix Cómo se construye Ficciones ¿No? Ficción de falta De libertad De falta de libertad De expresión Vimos Cómo se expresan Los sectores más hostiles Al gobierno Con absoluta libertad Cómo se construye La ficción De un poder judicial Ahogado Por las presiones Del gobierno Cuando una cautelar Dura tres años Y se vuelve A prolongar Pero dentro De esas ficciones Que se construyen Es tan interesante El documento Conocido hoy Porque muestra Que ese poder Jerárquico Aristocrático El único poder Que no se elige Por voto Digamos El poder judicial Tiene grietas También ¿No? Y tiene contradicciones Que ahora Saltan a la vista ¿No? Es muy interesante Ese documento Por eso Noli Sí Creo que hay un hilo Conductor Entre lo que veíamos En el primer informe Y en esto Y es Esta concepción Que me parece Que quedó cristalizada Desde los 90 En el sentido De que todo lo que venga De lo privado Es una garantía De independencia Mientras que todo Lo que venga De lo público Es una presión Digna de ser Criticada Y rechazada Me parece que esto Es lo que Permanentemente Está siendo Está exponiéndose En este momento Y lo que Coinció con lo que Decía antes Félix En el sentido De lo bueno Que todo esto Sea público Porque me parece Que los recursos Que ha presentado El oficialismo En la causa Esta Del grupo Clarín Está todo En los medios Está todo expuesto Está todo Ha salido El ministro El titular Del AFCA Los integrantes Del consejo En la magistratura Han salido Todos A explicar Por qué Hacen lo que Hacen Mientras que Desde el lado De la defensa Del grupo Clarín La verdad Que lo que Se manejan Es con comunicados Más que amañados Y mintiendo Directamente Entonces me parece Que acá Esto queda Muy expuesto Pero lo que Es realmente Impresionante Es como siguen Tergiversando Sus comunicadores Y mintiendo Cuando lo vemos A un conductor Del DTN Diciendo Todos ¿No? Cuando Clarín Escribe Todos los Constitucionalistas Dicen ¿No? Todos los jueces Abogados Fiscales Todos están De acuerdo Con nosotros Están mintiendo Directamente Están dejando Afuera A gran parte De la sociedad Argentina Y en esa mentira Permanente Es lo que Hacen también Con el acto De la manifestación Pública La fiesta Popular Del domingo Cuando uno decía Yo escuchaba Algunos conductores De Radio Mitre Diciendo Bueno Que fue Una fiesta Sectaria ¿No? Porque el kirchnerismo No invitó A la oposición Se hizo en la plaza De mayo A ver ¿Quién te prohibió La entrada? ¿No? Era una fiesta Por la democracia No fueron Porque no quisieron No es que había Una tarjeta De invitación A festejar Los 29 años De democracia En la Argentina Y el Día De los Derechos Humanos En la Argentina Entonces no Que es el Estado El que moviliza A sus partidarios Para manifestarse Y dejar afuera Al resto No Es un lugar público Donde todos Tienen el mismo Derecho De participar Y esto Es lo que está Permanentemente Desvirtuado Lo público Pasa a ser Lo sospechoso Y lo privado Es la garantía De transparencia Dante Augusto Sí Pensaba que La justicia Parece como La última trinchera De los poderes Fácticos Sabemos que Si las urnas Fallan Tenemos O la puerta De los cuarteles O la puerta De los medios O le prenden Una vela A la biología Y al vivo Al cáncer Y la última Que queda Es la justicia Y yo creo que Además La cuestión Coyuntural Que mencionaba Félix Largamente Coyuntural De la constitución De los últimos 100 años De la Argentina Me parece Que el propio Sistema Republicano Supone Como decía Jorge también Un poder Aristocrático Un poder Que nunca Es refrendado Por los votos Recuerdo Al jurista Arturo Sampaio Diciendo Bueno Que en realidad El modelo De estado De derecho Liberal Y burgués Lo que hace Es separar El estado Del derecho El estado Es aquel Que representa Al pueblo Y el derecho Está como algo Que está por fuera Todos estamos Sometidos A leyes Leyes que parecen Que vienen de arriba Las leyes son Las propias Constituciones Son parte De pactos Históricos Concretos Donde se jugaron Intereses Y finalmente Parece que eso Es intocable Como los jueces Son impolutos Son intocables También Digo Eso me parece Que esa es la matriz Incluso Que está más de fondo De todavía Esto que mencionaba Bien Félix Bien Hacemos un corte Julito Y ya volvemos Con más 6, 7, 8 Dale En estas fiestas Agenda Sobre la palma De mi lengua Vive el himno De mi corazón Siento la alianza Más perfecta Que injusticia Tengo confianza Tengo confianza Péjale Tengo un corte